caña para la modalidad de pesca de spinning de la marca seica que lo distribuye tu bertini ibérica que es la marea spin x en 270 con una acción de 15 45 gramos vale aquí la tenéis el anillado es monopata en fugi o veis y la verdad que el carbono que lleva esta caña no es nada malo y el precio que lleva tampoco es nada malo para ver si comparamos con la calidad que lleva la caña pues no es una caña que es nada de cara vale acción de 15 45 pues nada si queréis tenerla en la mano en bichearla sabéis que estamos aquí en el puerto de santa maría cádiz en sal de pesca y también el que le pille un poco yo leo estamos también entre www.sardepesca.com donde tendréis esta caña y un catálogo muy amplio de artículos de pesca y